La vida, no va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy una verdad sin dueño A mi no me falta nada A mi no me falta un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin yo también lo tengo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Yo voy a llevarme ayer No más como un muño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda No más como un muño de tierra Eso, Manuel, que bajaron